El mujeriego cambia. Ay, ay, ay. Voy a ponerle mujeriega también porque entonces ahí en las redes sociales salieron un montón de personas a decir que si las mujeres... Pero la pregunta era para los hombres. Yo no tengo la culpa que se abran esos debates en redes y entonces a mí me ven ganas de traerlo acá. Y miren, Pedro Luis Mendoza dice que obvio si cambian. Natalie Forbes dice, solo si Dios lo transforma y derrama temor. En su corazón, Calvitronio dice, cuando uno se enamora es estable, cuando está soltero es inestable. Bueno, Eduard Gago dice, claro que sí, pero de mujer. Casi que esa fue la respuesta más común que encontré. Dice, si cambian de mujeres. Juan Carlos Banquez, yo creo que sí. Fernando Lucena se ríe. Dice Cristian Verdugo, obvio, cada dos meses hay que cambiar. Fran Taylor dice, y yo doy fe, o sea que era mujeriego y tal vez él cambió. Puede ser. ¿Quién más está por ahí? ¿Qué opinó en las redes sociales, chicas? Vayan preparándome su respuesta. Daniel Rincón dice, sí, claro. Cambia de mujer cada rato. Junior Bombasti de mujer. Dice, sí, claro, cambia en algún momento. Mar Madrid dice, no. Dice, claro que cambia, pero de estrategias. Waldir Forbes, obvio, Bobbis. Me dice Waldir por acá que sí, cambia el hombre. María Matilde Rodríguez. No cambian. Y las hombreriegas tampoco. Dani Morillo, el que no deja, el que es, no deja de ser. Ibsen Viloria Carrillo pregunta, ¿después de cuántas mujeres nos catalogan mujeriego? Mídia Martínez dice, no. Miércoles. Esa buena respuesta de Ibsen Viloria. ¿Quién más está por ahí? ¿Tenemos más respuestas? Bueno, hasta ahí. Con estas yo creo que son suficientes, chicas. Queda la claridad que en redes dicen que cambian. Para mí todos manifestaron, su gran mayoría que cambian, pero de mujeres. ¿Ustedes qué piensan? ¿El hombre mujeriego cambia o no cambia? Pues mi cari, esta frase tuya me encanta porque yo te voy a ser muy sincera y real. Y no, el hombre mujeriego no cambia, no cambia para nada. Obviamente la embarra y entonces viene, te endulza, te dice que no, que sí, que va a ser diferente, que no va a volver a suceder nunca más en la vida porque tú eres el amor de su vida, tú eres lo que él más quiere, tú eres su reina, su preciosa, su... Mejor dicho, la super... la enredada de la enredada y después vuelve y lo hace. Entonces ya ahí tú ves que, ah, no, definitivamente no cambian. No cambian. Salud por ello, mona. Amiga, lástima que no tengo café. Necesito un café. Para bajar este trago, algo. De los mujeres quebrados. Yo te presto mi copa. Amiga, ¿cómo es, amiga? Sin. Salud. Sin. Vale, cambian o no cambian los mujeriegos. Y las mujeres llegan también para después equilibrar la voz. Yo sí voy a dar el beneficio de la duda, yo voy a decir que sí porque todas las personas podemos ser susceptibles a cambiar, a transformar nuestras vidas. Nos pasó algo quizá que nos hizo hacer de esta manera, pero entendimos que esa no es la manera. Entonces las personas pueden evolucionar, acoplarse a las circunstancias y finalmente encontrar a esa persona que reconozca cuáles son esos cambios que hay en ti. Y que tú como ser humano eres muy valioso e importante. Antes de lo has ganado. Sí. Gracias, señor. Me gané, me gané. Para ver cuánto me queda café. Porque ustedes me imagino que querrán escuchar lo que yo pienso. Me queda un poquito para poder bajar después de que yo cuente la versión mía. Pero vale dice, se puede cambiar. Yo digo que el que la hace la primera, la hace la segunda, la hace la tercera, la cuarta, la quinta, no cambia. No lo viejo, no aprende a hablar. Cari, ¿cómo es? Salud. Y con esta me despido. Para mí no cambian. No, de verdad. O sea, me perdonarán. No cambian. La hacen, son reincidentes. Piden perdón y después vuelven y la hacen. Por eso es que dicen, pero cambian de personaje, cambian de estrategia. Al final usted está donde quiere estar. Si no quiere estar, pues como siempre digo, deje el espacio para que esa persona pueda hacer las cosas que quiera o estar con quien quiera. Pero también me queda una pregunta. Y es, pues para que me ayuden los televidentes a responder lo que decía nuestro televidente en las redes, Issa en Miloria, después de cuántas mujeres se les podría llamar mujeriego. Y es, pues para que la gente se les pueda llamar mujeriego.